Ahora parece que sí, ahora va a frenar bastante, ahora va a frenar bastante, vamos a ver a Jaume, vamos a ver a Jaume porque se puede pegar, ahí le vemos, ahí le vemos, ahí le vemos, cómo coge Rebufo, piloto de KTD, ahí le tenemos, se pega, se pega, va a intentarlo por fuera, va a intentar devolvérsela Gabriel, en el mismo sitio, Gabriel que aguanta por dentro, Jaume por fuera, vamos a ver, dónde tiran el ancla, de momento aguanta el piloto de Rincón por fuera, Gabriel por dentro, se puede tocar, no, no, siguen, siguen, siguen Jaume, sale por dentro, Gabriel por fuera, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Jaume, que parece que la hace como mi abuelo en taca-taca, pero se le tira al interior a ver si le puede hacer el lacito, ahí va a ser complicado, se pueden tocar, Gabriel por fuera, esto no ha acabado, no era la última, sí, sí era la última, sí era la última, sí era la última, vamos a ver, se va a que siguen acelerando Oh, no eres, olvidaste, papá, 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 ¿a que siguen acelerando a los laughs? oh god oh god oh god i'm on my side how did you get up okay i don't i don't know the start's okay let's get stuck in there's an incident in we're cutting yellow flag it's a bit inutile slow forward and that's the area right? A no ser que frenara Tanto tiempo después que yo No entiendo lo que hizo Bueno, es un circuito que no es muy fácil de pasar aquí Tienes a un auto en paralelo y libre Oh, I just got turned there I just got turned there, mate Oh, sorry, I did not see that Me neither Yeah, there was no time to react Far right, clear to the right We're clear on the left side Do you see me feeling over my bats? Oh, my God I hit like a cretino Hey No, 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 no Why did you get to the river? Alright, well, Jake Mastin seems more killed than before Oh, my God That's the bump I kept in the wall Okay, Joshua Daniels got hooked by Daniel Who is that? Joshua Adam Oh, Cole Woody hooked a guy Um, Cole Woody turned a guy And the guy overcorrected Into Cole Woody Into the field And it caused a pileup Um, and so Vigilant means To be aware Ain't no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Oh, my goodness! ¡Eat 24 también!? ¡Uh, ¡wrecking, wrecking, wrecking! ¡Ja, no to change! ¡Fünf golondas! ¡Uh, hehehe! ¡Ugh! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Uh! ¡Já, fangir el es Social pendiente! ¡Franco! ¡Triyuae! ¡No, no, 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 we, no, 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 no. ¡Data contai! afuera, sigue ahí, bájalo ancho, lo tengo, lo tengo, el coche lo tengo, ahí estás libre, lo tenés por dentro, parte baja libre, no bajes, vamos, llegamos, por dentro un auto